¡Dejamos en el fin, la Champions! ¡Dejamos al servidor antes de que entre toda la gente! Para explicarles ciertas cosas Ya que es la última fecha Decirles también cuál es el premio y todo lo demás Así que bien, vamos a empezar Primero que todo con el tema del premio El ganador De la Outturned Champions se va a llevar Un total de 5 cajas Y 5 llaves Dan, no sé si querés Seguir diciendo lo que se va a seguir ganando El ganador Sí, se va a ganar también esta skin De la Zubednakov Y el gorrito ese que tiene Lord ahí en la cabeza Con los billetes A ver, para que lo voy a poner en cámara Ahí aérea, para que se vea bien Este que larga billetes Que viene a ser el balde, como quien dice Se lo va a ganar también Sí, decidimos las cajas y las llaves Porque hay gente que tiene gold Entonces si gana otra gold, como que es al pedo Y las llaves siempre Se pueden usar y te pueden salir Más sitios todavía de los que le regalamos Nosotros, así que O sea, capaz que con las llaves Y las cajas místicas Se pueden ganar cosas mejores todavía Que los ítems que le damos nosotros Obviamente también decirles que Este casco o sombrero No sé cómo decirles Vale un total de 20 dólares Creo que está cotizado, entre comillas En Steam Así que, no sé Una vez que sea de ustedes Lo pueden o no vender Hagan lo que ustedes quieran con las skins Pero eso van a ser los premios ¿Ok? Bueno, también decirles que El tema del premio Les va a llegar quizás 15 días Después de que se los demos Porque obviamente Lo vamos a agregar Tanto Dan como yo A Steam Al ganador Para darles este premio Por su inventario Y va a estar retenido El intercambio por 15 días Porque son las reglas De Steam ¿Ok? Así que eso Le vamos a estar dando El regalo Y 15 días luego Van a obtener Todo lo que recién hablamos Sí, y más de 15 Porque en realidad Esto lo tomo grabando el 4 Y yo el 8 recién Voy a poder dejar mis llaves Se las puedo pasar al que gane Claro Así que tengo que esperar Hasta el 8 Que es domingo, creo Sí, el 8 que viene a ser domingo Quizás por mediados de agosto recién Puede que llegara a tener El premio del ganador ¿Ok? Pero sepan que no es culpa de nosotros Sino que son las reglas Del propio Steam ¿Ok? Bien Dicho esto entonces Nada Hacemos un pequeño corte acá Y vamos a Con la fecha número 10 De lleno, ¿no? Sí Ya empieza Así que bueno A ver quién gana Mucha suerte, Dan Dale, suerte Esperemos hacer un buen trabajo Dale ¿Qué nos vas a matar? ¿Querés ir hasta arriba del todo? Va, mirá Espera que bonito Va Bueno, la próxima va a empezar Así que estamos acá bobeando Voy a mostrar esto en el video Lo que hacemos antes de empezar Este es el entrenamiento El entrenamiento de nosotros A ver si puedo estacionar arriba del lobby Estaría genial eso ¿Dónde me arroja? Está el lobby Ahí está el lobby Allá Vamos, vamos, vamos Mira, hay gente esperando ahí Mirá Bueno, suerte Igual Estoy en un lugar raro Que no me va a venir nadie Por suerte acá A mí sí, eh Puedo tener enfrentamiento con alguien Cuidado Espero no tenerlo No lo tuve Bien Estoy solo Ya murió uno Acá hay un tipo, eh Mateo a uno Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tengo Una mira telescópica para darte Y una para mí Yo ya tengo mira telescópica, eh No te preocupes Bueno Eh Pará Tengo que sacarme la skin Porque eso de Los billetes no lo quiero Eh, ay, ¿qué hago? Esto acá Tengo que poner una mochila Acá hay Strip Esto acá Agárralo ¿Dónde estás, Dan? A ver Eh, estás En el coso del gol Va a terminar en Scorpion 7 Al parecer ¿Te venís vos para acá? Eh... Pa ¿Qué? No sé O estás más cerca vos que yo Del lugar donde va a terminar O sea, yo sí voy todo recto Por acá Mirá ¿Sabés lo que hacemos? Nos encontramos y ya está ¿Dónde? Eh, no sé Anda yendo a Scorpion 7 Ahí va Y el que esté por llegar primero El otro lo sigue ¿Me explico? Yo voy a ir todo por acá Por lo del down y todo eso Así que seguramente llegue más rápido Ojo con lo de la dead zone Mirá que eso todavía está, eh Sí Yo tengo una muy mala arma Tengo la sever No Está, estoy muerto No Sí Muy muerto estoy Te agarraron Eh, pará Me voy a descraftear Ah no, pará que tengo esto No, mierda Tirá esto Agárralo rápido 17 vida Uy, me salvé Bien Me salvé Ay, ay, ay Venís ahí al límite, ¿no? Es que está muy hardcore esto Hay un tipo que me está pegando en la montaña No sé dónde está Me ve a ir corriendo para el otro lado Yo hasta ahora estoy demasiado tranquilo Pero es por ahora nada más Sí, voy a tener que ir a pata porque el auto ya te digo Sí Pa, me la pega muy bien ese tipo, eh La bala estuvo y al costado estuvo Ya escapé por suerte Es que tengo arma secundaria nada más Tengo la, ¿cómo es? La pacemaker Yo tengo solo la Mapple Y tiré un cargador, no Quedan ocho Quedan seis enemigos Bien Nos tenemos que juntar ¿Te vio el tag? Sí Sí Pa, se están cagando a tiros acá, eh Cerca de la... Sí Cerca de Everett o cerca de... En Everett mismo Yo vengo por el pasto Vengo por otro lado que no es Everett Sí, yo me quiero acercar por acá A ver si veo algo Ese que murió estaba ahí, eh Ah, la mierda Ya estoy cerca de Scorpion Pensé que estaba más lejos Sí, pero para qué no sé si va a terminar Sí Va a terminar en Everett, creo, eh En Everett En Everett Vas a tener que venir para acá No Voy a ver si hay alguien allá Parece que no hay nadie Pa, justo tiré la mira de por ocho Bueno, en realidad es mejor Porque Con la mira por ocho Es muy difícil Con una Mapple Strike Sí Es bastante difícil Si fuera una Grizzly o algo de eso ¿Querés una mira cross scope? Sí, yo tengo esa Tengo... Me quedé con una cross al final En vez de con una por ocho Bueno, estamos ahí al lado, eh Estoy mirando ahí a Scorpion Y no veo movimiento Es que va a terminar acá, como te digo Estamos re cerca, eh Sí Estoy intentando ir yo para ahí Sí, vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Eh... No ir ya a Everett No, 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 no Por las dudas Tenemos muy malas armas lo que pasa Sí Yo no estoy como para enfrentarme a tres o cuatro, ¿sí? Porque... Yo tampoco Tengo pocas balas Tengo esta arma secundaria que es la Pacemaker Y un cargador más de ella O sea que tengo cien balas en total Te dejé un dressing acá, ¿necesitabas? Sí Gracias, eh Tenemos un dressing cada uno Y yo tengo una... Mediquita, men Pero da Estamos en el horno Ojo, nos pueden venir por atrás también, eh Sí Voy a ir por acá, a ver Eh... Bueno, voy contigo Vamos bien contra el borde, ¿total? Ah, me pareció escuchar algo Qué cagazo A ver si alguien viene No, no veo a nadie Bueno, nos quedan cuatro Sí Vamos todos por la costa acá Dale Bueno Yo no veo a nadie Que venga por el agua ahí nadando o algo raro Por atrás nuestro no creo que venga nadie Porque... No, no, por eso Se van a juntar todos en la ciudad Sí Hay que cuidar más esta parte nada más A ver el mapa Ah, todavía queda bastante en el mapa No sé si acercarnos yo Estoy re cagado Y yo también no sé qué hacer Aparte, si nos llegamos Si llegamos a ver a alguien Y le disparamos Ya van a saber dónde estamos Sí Entonces no sé si... Mirá, la que queda es Que como vos tenés un arma Que es un Mapple Strike Que está en automático Y saca balas por segundo Y yo también tengo esa arma Pero secundaria Vamos a decir Eh... Podemos agarrar Para ganarla Tenemos que agarrar a alguien Que esté dentro de una casa Si el tipo está fuera Cagamos Vos no Yo sí ¿Por qué? Porque es un arma secundaria Que tiene el punto de la mira Muy muy grande ¿Entendés? Sí A ver el mapa El mapa está bastante chico Y ya debe haber gente posicionado ahí En las casitas de Beret Casi seguro Vamos a tener que ir de árbol en árbol acá Eh... Vamos a este grupo de árboles de allá A ver qué pasa Sí Wtf hay un admin ¿Eh? ¿No ves? What? ¿Y eso? Yo qué sé ¿Será alguien que le diste admin En tu... Hace mil años Y nunca más ¿Hace mil años eso? Y yo reseteo el server No sé Y me la pegaron a mí Ese tiraco que escuchaste Me la dieron Me la dieron Así que ya saben que estamos acá Mierda Y no sé de dónde Sí Fue de acá Frente mío Y le va a venir la pared Así que Se va a tener que mover Vamos a estar medio separados Así el tipo no tiene Solamente un tipo Para Y sigue Seguimos siendo los mismos seis Sí Nadie Muere A ver si puedo ir por acá Mirá, mirá, mirá Veníte por acá, boludo ¿Estás pegándole a alguien? Sí, está allá atrás del árbol Igual se va a tener que ir Ya veo a uno Dentro de la casa Se lo come el borde No, me quedo atrás del borde Me cago todo Estoy acá al lado del tuyo Ahí viene la pared Sí Para De todos lados No sé de dónde están disparando Oh, está allá del otro lado Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ay, me quedo sin Me quedo sin Ganamos Ganamos Yo quería ganar una partida De la última fecha Yo entendía una puta mierda Yo tampoco Bueno, tenemos otro admin Que no sabemos qué pasó ahí ¿Otra más? Ah, no, no, no Ya lo sacaste Sí, lo saqué Spawneé en una granja Bueno, yo estoy en Seattle En la parte ¿Viste como quién va para el golf? Sí Bueno, ahí Está, sí ¿Dónde había estado yo, más o menos? Eh, puede ser Cerca de ese golf Sí Para que me tengo que sacar la skin otra vez A ver acá Eso, bien Va, yo en esta partida Tengo Eagle Fire Y no me gusta nada Yo tengo una Heartbreaker Sé que hay gente Que le gusta mucho la Eagle Fire Pero a mí No me gusta mucho ¿Personalmente no te gusta? No Hay gustos y gustos Sí Lo voy a dejar en Burst Y está Vamos a ver Ojo con el modo Burst Porque no podés dejar el dedo Apretado Así Tenés que apretar Y cuando terminen los tiros Apretar de vuelta ¿Viste? Sí Como Tiros de percusión No sé cómo decirte Tira tres Y tenés que gatillar de vuelta Claro, claro Sí Y hablando de Eagle Fire Le saco el cargador Y me quedo con la Heartbreaker Bueno Yo voy a seguir acá en Seattle Porque voy a estar casa por casa Mirando a ver Qué puedo sacar Acá hay dos Medikit Tengo ya Yo tengo algunas vendas Ahí murió uno Sí Sí Quedamos doce Ay mierda Diez enemigos Y esto Me feste al borde del mapa ya WTF Ah sí No sé dónde estás Dan Me estoy yendo de la granja Si puedo Porque me estoy chocando con todo Va a terminar acá Donde estoy yo creo Sí, tiene pinta Yo me estoy yendo de acá Tiene toda la pinta Bueno yo voy a ir casa por casa Siempre voy a hacer eso Antes de irme Porque yo soy muy de irme Sin nada Y después me faltan las cosas A ver Acá Otra mochila ¿Tenés mochila? No Ta, te guardo Ah, tengo, tengo, tengo Rompela, rompela Ta Uh, tengo una granada Vamos a ponerla en el 5 Por las dudas Estaría Estaría muy bueno Tirar una granada A ver que pasa algo ahí De que un tipo se mete Escondido Y le tira la granada Y chau Sí A ver si estoy cerca Se termina la fiesta Amigo Todavía falta Pa, tengo que cruzar el puente Tengo miedo Me parece que voy a cruzar Por el agua No quiero pasar por el puente Aunque viene la pared Pa, no sé Oh, pensé que había un tipo Y era un cartel No Bueno, me la voy a jugar Voy a ir por el puente Intentar agarrar la protección Pero sé que voy a tener salseo ahí Y estoy con la Eagle Fire Que no me gusta Pero bueno ¿Qué puente? ¿Sabes? El puente para llegar a Seattle Eh, sí, pero Ese no es el Ah, sí, es el que tiene Sí Ese que tiene la protección Ta, no dije nada Acá encontraré un auto ¿Querés que te vaya a buscar? Ya estoy arriba del puente Si querés venir para acá Y juntarnos O si no Esperame Voy a ver cómo hago Porque yo estoy del otro lado De Seattle Estoy por el otro puente Como quien dice Sí No sé Pasa, escuchan unos tiros acá Voy a intentar entrar en el mall Pa, ya veo uno Allá abajo Abajo del puente ¿Sí? Sí A ver si puedo agarrar Oh, por acá no vino nadie Ta, puedo agarrar Por acá no vino nadie Creo, a ver Bueno, no lo veo ahora Ah, se está yendo No están las protecciones Bueno, bueno Me voy pa'l agua Se está yendo para El tipo que vi Está yendo para ahí Sí Acá lo veo a uno A ver si lo puedo matar Toma, le pegué Otra vez No, no le puedo pegar más Ay, ay Bueno, quedamos Once Está bravo Fá, yo ahora cuando me meto acá A Seattle Me bajan los FPS Bueno, por ahora no Pero me ha pasado A mí también Y no me pasa en pay Sí En pay no me pasa No sé por qué No sé si habrá sido un cambio Que hizo Nelson O qué Fá, tremendo Tremendo lag me dio ahí Escuchó pila de tiros Se están cagando a tiros Literalmente Sí Eh, la protección Que dijiste que no estaba ¿Era la del mall o la del puente? Eh, la del mall Está, pues yo estoy cerca del puente No sé para dónde ir ¿Por dónde decís que vaya? Eh, venite conmigo si querés De aquel lado Del puente Sí Mirá, venite conmigo a esta parte de acá Que es donde está el puente El puente que va por arriba Decíate Sí, yo estaba en la otra punta Para mí es el mejor lugar Cuando termina en este lado ¿Me entendés? O sea, cuando termina en la grúa Porque va a terminar ahí En el medio de la grúa Va a terminar El peor lugar es ¿Va a terminar ahí? Sí Entonces, para mí el mejor lugar Ya que va a terminar ahí Es por arriba el puente Mierda, ¿cómo río ahí? Porque, no sé, digo Me parece buen lugar Ay, no puedo derramar nada Está, me voy a poner Mira telescópica A la Eagle Fire No sé qué va a salir de esto Pero bueno Ay, veo Ay, no Es Mati Stahl Ya me veo ¡Pá! ¡Me disparó a través de la pared! ¡Pá! ¡Lag! No, a través de... De todo De los cositos de madera Sí Sí ¿Se puede eso? What the fuck Nunca... Nunca había visto ¿Dónde estás vos? Me parece que vas a subir por acá Ah, ya llegué a dónde estás Estoy arriba En el puente ese Sí, sí, sí No sé cómo decir Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya veo todo Va, mataron a Mati Stahl Lo vi Como fue Uh, tengo protección Te veo que te equipaste Estoy re cagado Boludo Sí Da, no puedo decir nada Pero... Sí, se están literalmente Cagando a tiro ahí abajo Ya lo sé No, bajones FPS Ahí se viene cerrando Se viene cerrando Pá, qué es esto Murió otro No Ay, atrás Me pulinaron, boludo Eh, atrás vía uno Ganó Frank 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 No era este Frank What the fuck La vida mató un hogar Le llamaba Frank ¿En serio? Sí A ver cuántos Franks hay Bueno, ese Frank Es el que ganó Así que GG Panatoli Bueno, se viene La tercera y última De la fecha 10 O sea, última fecha Y todo último Va, ligué En los 13 pauleos Yo también Nací en el mismo Del primero En el golf Sí Bueno Yo nací en un campamento Que está desértico No hay nadie acá Ah, ya sé cuál es El que está cerca El Scorpion 7 Sí Yo voy a ir para ahí ahora Ya mismo Bueno, agarro todo Lo que ¿Vos necesitas algún arma? Porque tengo No, tengo la map El strike todavía Con un military drum Con eso te digo todo Ah, genial Yo tengo una Bueno, vamos a ver Nada, como ves Una Peacemaker Y una Heartbreaker Si encontrás curas Y eso agarra todo Porque no vamos a Sí, ya estoy encontrando curas Acá Yo tengo solo una más Sí, y yo tengo una De color rosa Y una blanca Acá que encontré No tengo más nada Ah, era para acá Sí, era para acá A ver, ¿dónde estás vos? Ah, estás cerquísima Sí, estoy lleno de para ahí Ah, ¿y dónde va a terminar esto? ¿Dónde termina esto? ¿En Seattle otra vez? No sé En Seattle Sí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos Tenemos que ganar la tercera La ganamos a los dos A la primera Sí La segunda Me tiré ahí Tipo Rambo Y le re Yo no te podía decir nada Pero estaban todos Abajo tuyo Claro Estaban todos Tenemos que ir para atrás ahora Subite En ese asiento no Ya estaba pensando En cambiarme atrás tuyo Por las dudas Si nos morimos Nos morimos los dos Porque estamos del mismo lado Sí Y a un auto negro todavía Sí Tenemos la skin negra Recamuflado ahí Si estuviéramos todos negros Nosotros estaría buenísimo A ver, mapa Bueno, han muerto uno Nada más, ¿eh? Sí Vamos a bajarnos acá, ¿querés? Dale Ya que estamos en Seattle Cuidado, ¿eh? Ah, toma No tenés ninguna cura Dijiste Tengo, tengo Una Una rosada Y una blanca Bueno Vamos al coso Los bomberos O al mall Podríamos ir a Al mall Al mall Y ver si Espero que no haya nadie ahí Bueno, entonces Vamos a mirar Desde el coso Los bomberos Primero Dale Estoy contigo Ah, mirá Acá hay un vendaje Ay, no No tengo nada Para agarrar Mierda Oh, acá da uno Son dos No Mateo a uno Mateo a uno Me mata el otro ¿Eh? Bueno, lo mataste, ¿no? Sí, lo maté Está, matamos a los dos Matamos al team Bien, bien, bien Vamos para el mall, ¿no? Está, pero agarra la protección Que tenían Ah, la agarraron ellos Del mall, entonces Sí, por eso te digo Vos tenés espacio Porque yo no puedo Agarrar más nada Yo Mirá, te tiro ahí cosas No ¿A vos fue? Sí, a mí Me la pegaron a mí Vamos para atrás Del coso Para el coso Del bombero o algo Dale, sí Ay, mierda ¿Necesitas cura o algo? No, ahora ya tengo Ya tengo No sé dónde me la pegaron Ah, de allá me la pegaron Está, pará un poquito Calma Pa, y escucho de allá también Calma Calma Sí, de todos lados Vamos adentro al mall Rápido De frente lo tenemos Al tipo ese que me pegó Pero ya se escondió Mirá, se está cagando a tiro Es nuestra oportunidad Ay, no sé si me da Te da, te da Ay, no, no me da Se cansó el tipo Ah, hay uno que está A nuestra derecha Lo veo, lo veo A nuestra izquierda Mirando por las ventanas Viniendo hacia el mall Por las montañas Ah, por las montañas Sí Al costado del mall Sí, lo veo Está Me voy a poner No Va ¿Te mató? No, no, no Estoy poniendo my skills Está, ya estoy Está por entrar Ok, yo estoy en la escalera Mirando para abajo Está en el auto Ahí Ahí se le incendié Está, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté Buena, buena, buena Buena, buena Tenía mochila Ah, y espero que no venga nadie Por favor Yo me voy a subir skills Esperá Yo me voy a esconder Donde había ganado una vez Una partida Acá atrás Ah, y escucho gente de acá ¿Dónde? No sé, escucho pasos Acá al lado del mall Están afuera A punto de entrar A la izquierda ¿Los escuchás? No Ay, pasaron por acá Así que cuidado Yo sí veo que entran Te aviso Estoy atrás de una estantería Escondido Si vos me avisás que entran Yo me les tiro por atrás de ellos Y los mato Está ¿Me entendés la estrategia, no? Sí Yo estoy mirando para adelante Veo las ventanas, la puerta Del auto incendiado Y si veo que pase alguien por ahí Bien Tengo más skills, ¿no? Sí Strength Shipshooter Está Bueno, bueno Ah, me quedaron 20 más Está todo tranquilo ahora, ¿eh? Sí ¿El mapa? El mapa No, todavía falta para que nos coma el borde Está O sea, no va a terminar acá Eso es lo que te voy a ir diciendo Va a terminar otra vez en... ¿En la torre? Sí Ahí mismo Cuatro Ah, tengo una Timberwolf Sí Con una mira pedorra Pero es una Timberwolf Sí, pero la Timberwolf No es como la Grizzly Tenés que estar cargando... Allá hay un tipo subiendo por la torre A ver si lo puedo matar Yo no sé si moverme de acá Estoy cagado porque había alguien afuera No sé si estará campeando Eh, bueno, voy a subir contigo Dale Ahí se tiró Se tiró un Z todavía ¿Qué? Toma, le pegué headshot Uy, le pegué headshot No sé cómo hice ¿Querés la Timberwolf? Eh, no Voy a poner el arma en semi por ahora Allá veo el tipo Quédate quieto Uy, estoy cerca de pegarle, eh Ay, mira el poste de luz de mierda Allá en el cozo blanco Mirá, ¿viste que está el hospital este acá enfrente de nosotros? Sí Bueno, ¿lo ves allá? Mira, en el cozo de construcciones No hay uno en la torre ¿En las cozo de construcciones? No lo veo Yo sí lo veo Bien, bien por arriba el techo del hospital Me voy a fijar Ahora se escondió Se escondió el tipo ahora, eh Está, ahora estoy al lado tuyo Eh, fijate ¿Vos tenés mirada telescopica? Tengo ocho por Fijate en la torre que está ahí abajo del puente La torre esa que hay para subirse Sí, ¿la amarilla? No, la torre gris Más a la derecha Sí, sí ¿No hay nadie ahí en esa ventanita? No hay nadie No Está, pues yo no tengo Había uno hoy ahí Sí, a mí me pareció Pero como no tengo mira no pude ver Bueno, el borde en menos de un minuto Ya nos atrapa, eh Bueno, podría sacarle la mira a esto Y ponérsela a esto A ver el borde A ver qué irnos, Dan, eh Sí Vamos a tener que estar mirando por atrás de nosotros Cuando veamos el coso blanco Nos tiramos Ah, ya lo veo venir Sí, ahí viene, ahí viene Vamos, vamos, vamos No, bajones de FPS, mierda Uy, escucho tiros No, había uno acá ¡Eh! ¡Ah! ¡Otra mío, otra mío, otra mío! ¡Lol! Le pegué como cuatro tiros pero no se murió ¡Lol! ¿A vos te mató también? Sí, me mató Y murió él también ¿Se murió? Sí, yo le pegué como cuatro tiros pero no Se me dio tremendo bajones de FPS ahí Y no pude, eh Bueno, quedaron dos Game, eh, gamer loco iba a decir Quedan dos que no sé dónde mierda estarán En el mapa Ah, yo justo estaba acá con la cámara De pedo Porque había terminado acá Y estoy acá justo Ah, ok Está, entonces No creo que llegue Pero bueno Está uno atrás del otro y no se ven Es muy gracioso Sí Están juntos Ahí sacaron las armas What the fuck? Capaz que hay alguna construcción de por medio No, están al lado, al lado ¿Y eso por qué? ¿Serán team pero sin grupo? ¿Team sin grupo? ¿Cómo es eso? Claro, dijeron vamos a ser team Dreamer 172, ¿no? Pero no importa Porque si es team sin grupo En este caso ganó Dreamer 172 No, pero te digo que no se disparaban Porque si fuera un team con grupo Ganaban, ganaban los dos Pero estaban juntos ellos Y no se disparaban, ¿entendés? Bueno, creo que ganó El ganador de la Champions entonces Es Mati Style, se puede decir, ¿no? No sé Habría que verlo eso Habría que verlo, sí Bueno, hacemos una pelea de transición No vamos a jugar partidas O sea, ahora Obviamente vamos a jugar, sí Pero tenemos que sacar la conclusión esa Primero de quién es el ganador de la Champions Y venimos en un segundo, ¿eh? Dale Bueno, gente, estamos de vuelta Y tenemos que decir que tenemos al ganador ya Y es Mati Style, ¿no, Dani? Sí, con cinco puntos Quedó como mejor suscriptor en la tabla Así que ganó él Y Frank quedó con cuatro Porque en esta partida Él escribió en el chat Que era Frank Lagarto Pero estaba jugando con Frank Arrg PPP Con otro nombre Estaba jugando Sí, igual se llamaba Frank Pero con otro nombre parecido Bien, bien, bien Perfecto Entonces, ahora lo que vamos a hacer Es intentar agregarlo a Steam A Mati Style Como ya saben En el principio del video lo explicamos Sí Y pasarle los regalos O el premio, mejor dicho Que mencionamos todo eso al principio A él, entonces Y dentro de unos días, entonces Será acreedor, vamos a decir De todo eso Te están diciendo que le des un hijo a alguien Ahí Eh, bueno Al final Al final de este video Vamos a mantenerlo en secreto A eso Guapo con mayúscula Guapo Bueno, nada más, ¿no? Terminó ahí la Champions Estuvo bastante buena Bastante salseo Jugamos con suscriptores Que mucha gente quería Así que bueno Espero que les haya gustado Esperamos que les haya gustado Y bueno, nada más, ¿no? Nada más Por ahí lo dejamos Lo dejamos Ahora al final del video Ponemos la tabla como siempre Para que vean como quedaron los puntos Sí Y nada Hasta No sé Hasta el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!